muy buenas a todos como dicen que le va soy era 202 y este vídeo les acercó información sobre el envío de radar exportado por invap a nigeria imbap es uno de los máximos exponentes de la industria argentina que de su creación en 1976 ha exportado insumos y equipamientos a argelia australia egipto perú previéndose la entrega de equipamientos para arabia saudita países bajos y brasil en el mediano plazo suma un nuevo hito por primera vez exporta un radar para el control de tránsito aéreo civil que fue comprado por nigeria se trata del radar mpa 200 mc similar a los rpa 240 con los que el invap proveyó a la fuerza argentina sistema que incluye un radar secundario primario 3d y móvil el radar fue embarcado en dos grandes contenedores el día de ayer en el hércules 6 130 tc 66 de la fuerza argentina y despegó hoy hacia nigeria previas escalas en puerto iguazú natal cabo verde para aterrizar finalmente en agullar capital del estado africano esta primera exportación es resultado de la permanente búsqueda de oportunidades a partir del trabajo de provisión de radares en el país y será sucedida por otras ventas de radares al exterior en el primer contenedor se lleva el radar con todo el sistema antenas y electrónica y en el segundo la cabina operativa donde se instalan las personas para manejarlo una vez en nigeria se terminarían las integraciones y todos los ensayos en el sitio de liberación del radar para seguir con la capacitación de los operadores y un grupo de clientes así como usuarios en todo el mantenimiento inicial y bueno gente este es el vídeo de hoy invap como siempre dejando bien parada la argentina orgullo nacional demostrando que cuando las cosas se hacen bien y a conciencia no hay nada que no se pueda lograr mientras que por otro lado la fuerza argentina demuestra la utilidad de los medios de transporte y porque son necesarias más unidades tanto de las chanchas como sistemas intermedios